Este video explica cómo llenar la solicitud CCC Apply para inscribirse al colegio. Ve a imperial.edu, ve a Admissions y haz clic en Open CCC Apply. Podrás iniciar sesión si previamente creaste una cuenta. Ingresa ya sea tu número de celular o un correo. Dependiendo de lo que hayas utilizado cuando creaste tu cuenta. Ingresa la contraseña previamente establecida. Haz clic en Sign In. Ahora puedes comenzar la solicitud. Si deseas llenarla en español, ve a Settings y haz clic en Cambiar a Español. En este video utilizaré la versión en inglés. Haz clic en Start a New Application. A la izquierda puedes ver todas las secciones de la solicitud. Si tienes dudas sobre algún artículo en la solicitud, haz clic en el signo de interrogación para leer una explicación. Comienza seleccionando el semestre que deseas. Después selecciona tu objetivo educativo. Lee todas las opciones en el menú. Selecciona una categoría de especialidad. Selecciona un programa de estudio. Continúa. Di si anteriormente tuviste otro nombre. Ingresa tu número de seguro social. También puedes no declararlo. Ingresa tu dirección postal actual. Dirección, ciudad, estado y código postal. Continúa. Selecciona el estado de matrícula universitaria. Tu educación preparatoria. Proporciona información sobre la escuela preparatoria actual o más reciente. Haz clic en Continúa. Proporciona información de ciudadanía e inmigración. Proporciona información sobre estatus militar. Continúa. Contesta las preguntas sobre residencia en California y actividades fuera del estado. Continúa. Ahora contestarás preguntas sobre lenguaje principal, asistencia financiera, interés atlético, y programas y servicios. Selecciona todas las áreas de tu interés. Continúa. Proporciona tu información demográfica, género, transgénero y orientación sexual. Esta sección es opcional. Proporciona tu información demográfica, género y orientación sexual. Proporciona información sobre niveles educativos de padres o tutores. Planes. Proporciona información de raza o etnia Y continúa Ahora responderás algunas preguntas complementarias Lee cuidadosamente y responde Proporciona un contacto de emergencia Nombre completo Teléfono Dirección Y relación Continúa Aquí termina la solicitud Puedes guardar una copia en PDF Es muy recomendable revisar la solicitud antes de enviarla Lee la solicitud de consentimiento para divulgar información y consciente Marca todas las cajas para certificar tu solicitud Lee cuidadosamente antes de certificar Finalmente haz clic en Submit my application para enviar Este paso es muy importante Verás un mensaje de confirmación de inmediato en este sitio Y también por correo electrónico Después de unos minutos de haber enviado la solicitud Recibirás tres correos con las siguientes líneas de asunto Open CCC Apply Application Survey Imperial Valley College Financial Aid Information Imperial Valley College Sports Survey 24 horas después de haber enviado la solicitud Recibirás dos correos más con las siguientes líneas de asunto Imperial Valley College Online Application El primer correo incluye tu número de identificación del estudiante O número G El segundo correo incluye tu dirección de correo electrónico de estudiante del colegio Si no recibes estos últimos dos correos Comunícate a la oficina de admissions al 760-355-6101 También están disponibles en Zoom Puedes encontrar su enlace en la página principal del sitio web Gracias por tu atención